Bueno, aquí te ponen primero el hexahedro, regula ¿Qué es un hexahedro? ¿Qué dice? ¿Qué va? ¿Qué va? Un hexahedro es un cubo, ¿vale? Un hexahedro es un cubo, un cubo tiene seis caras iguales Seis caras que son seis cuadrados, ¿vale? Para dibujarla me lo enseñaron así Servía, un cuadrado y luego otro en medio, luego una de las líneas Me quedé cuando me enseñaron esto, me quedé ¡Oh, entre dimensiones, qué fuerte! ¿Cómo? Hombre, tú haces un cuadrado Yo lo flipé cuando me lo explicaban Otro cuadrado que salga del medio del otro Y luego une las líneas así ¿Vale? Y ya está Entonces si tú lo desarrollas, lo abres Te queda una cosa así Ahí está Y como son seis cuadrados iguales Si a la lista le llaman A Los apuntes de tu tío le llaman A El área es seis a cuadrado ¿Vale? Y el volumen Es El área de la base que es a cuadrado por la altura Que es cualquier tetra Poliedro de estos Pues a cubo Entonces tú tienes por ejemplo Una caja de dos metros Del lado dos metros Pedazo de caja El área, la cantidad de cartón que te hace falta sería Seis por dos al cuadrado Que son veinticuatro metros cuadrados Y el volumen de agua que cabe serían Dos al cubo Que serían ocho metros cúbicos Recordar Tengo que recordar que Un metro cúbico son mil litros Que eso te lo van a preguntar Entonces serían ocho mil litros ¿Vale? Un metro cúbico son mil litros Un metro cúbico son mil litros Eso lo tienes que tener claro Te van a pedir que lo cambies Este no tiene nada